Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, Marte ha vuelto y sé que tendréis preguntas y si no las tienes deberías tenerlas, déjame que te explique. Para empezar, regresará como zona de patrulla, ¿vale? Enseguida pasamos al lore, pero hablemos sobre si regresará como zona de patrulla. A ver, para empezar, ya ha regresado incluso el Marte de Destiny 1 con la misión de Vox Obscura. Ha regresado parte del Marte de Destiny 2, se podría decir, bueno, de hecho no lo habíamos visitado, pero Nuevo Marte con la reliquia, ¿vale? En el mundo trono, bueno, a través del mundo trono. Y ahora han traído de vuelta a este área. No hay grandes cambios en el área como para pensar que han trabajado en su regreso para que sea una zona de patrulla. Más bien parece que la han utilizado para la misión. Esa es mi opinión por ahora. Ahora, podrían llegar a cambiar o evolucionar, sí. Estaría genial el hecho incluso que ocurriera algo durante esta temporada que sea lo que haga que evolucione el mapa. Pero, pero, antes de cerrar el tema, igual os estáis preguntando por qué se ve exactamente igual que la última vez, salvo por alguna que otra bola poseída por ahí. Para quienes no lo sepáis, el testigo, de hecho, la oscuridad conquistó Marte y una anomalía se ha podido de él, ¿vale? Y ahora no voy a entrar en los detalles, pero básicamente la gente espera verlo deformado, lleno de plantas similares a de Gregor, lleno de criaturas extrañas, ¿no? De la oscuridad y demás. Y sin embargo, está igual que antes. El caso es que no es exactamente el de antes, ni siquiera es el actual, es el del pasado, ¿vale? Eso explica el hecho de que la sala final donde debería estar el núcleo de Rasputin estaba a su mente de Carlos Macro, ¿vale? Se supone que esto, este área, forma parte de esa brecha que abrió el testigo en Marte y ahora mismo se supone que estamos en el pasado. Los poseídos y la colmena que nos encontramos es como que también han hecho lo mismo que nosotros, ¿no? Simplemente están aquí, ¿vale? Es decir, la brecha está abierta a todo el mundo, ¿vale? Pero estamos en lo que vendría a ser el pasado. Entonces, eso explica el por qué la sala final es distinta, que sé que eso probablemente le ha hecho la olla a algunos. Y ahora que ya hemos entrado en el lorei, hemos mencionado a Carlo Macro. Para quienes no lo sepáis, Carlo Macro es una de las submentes de Rasputin. Nuestra misión en esta misión es defenderlo, ¿vale? Aparentemente están haciendo un ritual para sustituir la submente, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial por un alma de la colmena, ¿vale? Es decir, están como intentando poseer la inteligencia artificial. Es decir, sí, la colmena aparentemente es capaz de hacer eso. Al final llegan a la conclusión de que si es posible, pues es como que son más humanas de lo que pensábamos, ¿no? Y sí, 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 Rasputin tendrá un cuerpo exo. En fin, Carlo Macro es importante, es interesante porque en Destiny 1 iba a tener incluso su propia incursión. Iba a tener su incursión, estaba preparada, se llamaba la cámara de Carlo Macro y cuando reescribieron la historia de Destiny 1 y recortaron un montón de contenido, incluyendo Europa y Zona Muerta Europea, entre otras cosas en las que ya estaban trabajando. Y también, por cierto, recortaron la corazada y otra serie de cosas que luego vendieron como DLCs. De cualquier modo, pues eso, iba a haber una incursión de Carlo Macro. Iba a ser un personaje realmente importante. De nuevo, esta es una inteligencia artificial, en particular una de las submentes de Rasputin. Bueno, pero está muy interesante que lo hayan mencionado de vuelta en la historia, que hayan explicado cómo funcionan las submentes y lo que sí que me ha decepcionado de esta misión es que no ha cambiado para nada Marte y se supone que estamos en el pasado, en lo que vendría a ser la Edad de Oro. Es decir, me esperaba un algo que estuviera un poco más recogido, menos polvo, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Así que, sí, pero alguna, sí, eso me ha decepcionado un algo, no sé a vosotros. No es lo más importante de todo esto, pero ahí está. Entonces, si han traído de vuelta a este área y no va a ser una patrulla, vamos a poner ese tema primero, hipotéticamente hablando, si han traído de vuelta a este área y no va a ser una patrulla, es muy probable que traigan el resto de áreas y las reutilicen para otro tipo de actividades. No creo que sean también campos de batalla, no creo que sea lo mismo, ¿vale? Pero es una idea, ¿no? Es posible que las reutilicen del mismo modo, porque, si no, ¿por qué no haberla traído entera, no? Toda la destinación. El caso, no es imposible que regrese. Muchi ya confirmó, de hecho, que todo lo que se va puede regresar, no es que puede llegar a regresar todo el área de Marte, sí. ¿Va a hacerlo pronto? No creo. Esa es mi opinión por ahora. Pero, oye, decidme vosotros qué pensáis, igual sabéis algo que yo no sé, así que dejádmelo en los comentarios y decidme qué os ha parecido esta misión, la forma en la que ha regresado Marte, la forma en la que han tomado la historia de Carlos Magno, es posible, quizás, quién sabe, que volvamos a saber de él. Es decir, esto podría llegar a ser la introducción de Carlos Magno en Destiny 2, ¿vale? Del cual, pues, en Destiny 2, 8, creo que no lo habían ni mencionado. Así que estaría interesante. Decidle qué pensáis sobre todo esto abajo en los comentarios, pero por ahora, ahí está la cosa. Bendiciones, buen día, mejor semana, den a tu madre que la quieres y vete a ver otros vídeos, porque YouTube no está compartiendo una mierda. Sabéis que va fatal desde que me hackearon y a veces va peor. Ahora va bastante mal. Así que checate los otros vídeos. Bendiciones, buen día, mejor semana, den a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Hoy, por cierto, si os interesa ver el gameplay completo en caso de que no tengáis la temporada o queréis ver cualquier cosa, estoy subiendo la historia completa en el otro canal, en el secundario, así que chato en mis manos. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós.